Por unos hojas son negros, igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelo, alegrías y sin sabores Al mirarlos algún día, me decían casi llorando No te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Ha pasado mucho tiempo, volví a ver aquellos ojos Me miraron con desprecio, fríamente y sin enojo Al notar aquel desprecio, de ojos que por mí lloraron Comprendí que con el tiempo, mi recuerdo se ha olvidado Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja